Tu lugar está en mi corazón Un recuerdo de mi gran amor Quiero agradecerte los momentos Que tuve de tu calor No hubo tiempo de decir adiós Todavía se siente el dolor Pero voy a bendecirte siempre Porque otro diciembre De besos sabientes podría volver Pero otro tú Y en años luz regresarás Podré vivir Si en años más lo encontraré No existirá jamás Porque otro tú Por esta cruz no llegará Tampoco voy a ir a buscar Donde habrá tal similitud Nunca hallaré otro tú Extrañado pero a nadie igual Eres único, eres especial Miraré otros mil atardeceres Tendré otros placeres Vendrán otros seres Y todo sucederá Pero otro tú Y en años luz regresarás Podré vivir Si en años más lo encontraré No existirá No existirá jamás Porque otro tú Por esta cruz no llegará Tampoco voy a ir a buscar Nunca hallaré Nunca hallaré Si en mí ni tú Oh, no Porque otro tú Con esa luz No volverá Podré vivir Diez vidas más Donde habrá tal similitud Nunca hallaré otro tú Otro tú Nunca hallaré otro tú Nunca hallaré otro tú Nunca hallaré otro tú